Para ampliarnos un poco más la información de esta visita, nos enlazamos al Paso, Texas, con mi compañero Francisco Javier Carmona. Francisco, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes. Mira, me encuentro en el Parque Washington. Estamos a unas cuadras de donde el presidente Donald Trump va a realizar este evento, donde se reunirá con familiares y residentes de aquí de la ciudad de Paso, Texas. Sin embargo, quiero decirte que en este Parque Washington protestaron los ciudadanos y algunas organizaciones civiles contra su visita, con pancatas, también, y soportando temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra. Bueno, pues es como se realizó esta protesta por la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a esta ciudad. Además, participaron entre algunos oradores, Beto Urur, que es congresista, Verónica Escobar también, Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, y ciudadanos que han rechazado la presencia de Donald Trump aquí en la ciudad de Paso, Texas. Sin embargo, pues destaca también un impresionante operativo de seguridad. La policía de Paso ha dispuesto de todos los elementos del grupo de antirotines, con cascos, con escudos, que no permiten el acceso a las calles aledañas al poliseo del Paso, donde Donald Trump pues verá su discurso, hablará sobre esto que ocurrió el pasado sábado, donde pues este hombre, Patrick Kruzsch, pues asesinó a 22 personas e ió a 26 más. Pues así las cosas, Francisco Javier Carmona. Por un lado, estas manifestaciones multitudinarias, también hay que llamarlo así, y por el otro lado, la fuerte seguridad que está resguardando pues al presidente de los Estados Unidos. Habrá que seguir muy de cerca pues esta visita del presidente Francisco, y vamos a por eso estar muy al pendiente de lo que venga en los próximos minutos. Muchas gracias por el reporte hasta el momento. Gracias. Buenas tardes.